Realicen más proyectos al beneficio de los capitalinos Mayor información al 2516600 Gobierno de San San Juan Acá se paga el DML Le doble son diferentes líneas de crédito Comercio, vivienda, producción agropecuaria Consumo, mime y consolidación de demás La circulación llama al 2435-92001 ¡Aye! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Bueno, por los aires nuevamente, gracias a Dios ¡Una semana más! ¡Vamos! ¡Arrancad, arrancad! ¡Arrancad, arrancad tu vida ahorita! ¡Arrancad tu vida! Así como arrancad el carro, como arrancad la moto ¡Arrancademos también! ¡Arrancad, arrancad! ¡Arrancad, arrancad! ¡Arrancad, arrancad! ¡Buenos días, El Salvador! ¡Mi país! ¡Tan bonito! ¡Con gente impresionante! ¡Enpectacular! ¡Buenos días, feliz Electro, baby! Seguimos en la calle. Seguimos en la calle, en la calle, seguimos en la calle, seguimos en la calle. Seguimos en la calle. Seguimos en la calle. Tienen que llegar ya a la Corsa del Sol, a la segunda fecha de motocross. Están los ganadores, los pilondos, todas las bandas. El mañana es conectado con todas las electricas. Llegamos rumbo a Multiplaza. Después de un día como el de ayer, ahí es la pista. ¡Ah, increíble! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Aquí vamos a ir por la Casa Presidencial. Vamos a pasar por la Casa Presidencial. Presidente. Quiero decir eso. Vamos a ir. ¡Aquí está bien! ¡Fuera, Cristina! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Vamos a ir. Entonces, esto de blanco, de blanco, es el verdadero plato. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Los que están en los gimnasios